Vamos a descubrir el protector Mario de Belnau, que viene empaquetado en esta caja de cartón con asa para que lo puedas transportar fácilmente. Lo podrás comprar en la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas. Está fabricado en algodón 100% con tratamiento antiácaros y barrera protectora antibacterias. Es muy transpirable. Es un cubrecolchón reversible. Por un lado, cuenta con una cara de invierno con algodón rizo, que proporciona más calidez. Y por el otro lado, cuenta con algodón en tela, para una sensación más fresca. El cubrecolchón tiene un grosor de 0,5 cm y lo puedes encontrar en medidas desde 80 hasta 180 cm de ancho. Lo podemos ajustar al colchón por medio de unos elásticos, recomendado para colchones que no superen los 30 cm de grosor. Por su material, es lavable a máquina a una temperatura máxima de 30 grados. Gracias. 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 Gracias.